¿Vale? ¿Puedo ir al barrio? ¡Uey! ¡Ay! ¿Qué? Ten más cuidado Ay, pero tú sí eres exagerada Eso fue un toquecito Wow, eso no fue ningún toquecito Porque eso me arde demasiado ¿Y qué pasó? ¿Mi cabello? Mi amor, tú viniste por primera vez Y tú verás que te va a encantar ¿Por qué está onda trañando beijos? Ay, sí, porque me recomiendo a una amiga mía Lechuza, ¿a ti qué te encanta el chisme? Óyeme, yo te tenía eso calientico la semana pasada Pero se me olvidó Ven acá, ¿y quién fue que arregló a Pate Gallo? Yo la vi en esa graduación con un DECRI Eso no fuiste tú Ay, mi amor Pero yo la vi en la foto Pero horrible Yo dije, ven acá ¿Y quién sería que resulta loca? ¿Tú crees que yo? ¿Tú crees que esta que está aquí Que es una estilista profesional Y de alta gama Va a arreglar a Pate Gallo así? Pate Gallo parece una pura loca, mi amor Yo me lo imaginaba que no habías sido tú Oye, pero ella andaba en esa graduación con un hombre ajeno Pero Periquito, no me digas que tú no sabías que Pate Gallo le gustan esos hombres ajeno Yo al mío ni se lo presento Porque esa tipa ella tú sabes El final Pero esa Pate Gallo es la misma que yo conozco Es la que lleva en la esquina Esa misma chacha Ella es prima mía No, no Eso es la gente que dice eso Pero ella es seria, mira Yo te lo confirmo Seria, seria Ay, la gente le gusta hablar Porque mira Cuando se habla de una mujer seria Esa es Pata de gallo Ya lo dicho, dicho está Y tú supiste Periquito La más seria de aquí quedó preña La de poder barrio Uy, me comaste Ten más cuidado Ay, Dios mío Ay, me arde eso No se te quita ahora, tranquila Eso se te quita Wow Ay, pero tú si eres exagerada Eso fue un toquecito Wow, eso no fue ningún toquecito Porque eso me arde demasiado Ay, pero es que también la gente son muy ñoño Eso todavía me arde Déjame chequearme Mira Cómo me bañaste mi cara Mi rostro Por estar llevando vida nada más Está bueno de demandarte Ay Tú viste Que me ha educado a la chica Lechuza Fue que esa quema Fue muy intensa Periquito, olvídate de eso Me va a pasar de vlog Yo no le paro a eso Bueno, me combino a mí entonces Ay, Periquito Si tú supieras lo que compré Mi emoji ¿Qué compraste? Un celular ¡Wow! Ay, Periquito Yo ya estoy mona con mi celular Pero ahí No lo entiendo mucho Porque tú sabes Que yo te diera muy atrasada Ah, pero yo tengo uno Tengo uno igual Yo te enseño Ay, esas fotos saben de linda Ay, sí Muy linda Esa cámara, mire Uno va Ay, qué Mira, mira Mira, mira Una foto Anda Tengo la de recuerda Ah, pero tú estás loca, loca Ay Ven, lechuza Sigue, sigue Sigue, sigue Déjame llamar una amiga mía Muchacha Que esté más chismosa Que esté más chismosa Me encanta No, pero tú tienes fiebre No, tú sabes que chismes por aquí Qué bueno Nadie sabe Yo compro tu celular Y por más que yo le diga Si luego la gente compra un celular No lo van a saber Hasta que no lo vean Porque hablamos No se da uno cuenta Pero yo tengo que explicar Y que ella venga a ver ¿Cómo? Yo quiero tú a mi celular Cariño Ay, Dios mío Espérate Espérate Oye, lechuza Concéntrate en mí Ya, mi amor Yo te concentrado en ti Suelta eso ¿Cómo que suelte eso? ¿Cómo? ¿Y para dónde que vamos? No No me digas ¿Qué? Ay, no, no, no Yo no soporto a esa gente Yo no soporto a esa gente Pero de verdad que no Ay, sí, mi amor Claro No vamos Sí Claro que sí ¿Cómo que no nos vamos? Claro ¿Qué? No me digas Que tú Pues tú eres terrible ¿Y tú hiciste esta maldad? ¿Cómo? Ay No, mi amor Yo compré un vlog ahora, mi amor Que ese vlog es el final Yo termino de ver Porque eso Muchacha Eso de una vez No, ya yo casi voy Ay Ay, ay Dios ¿Qué pasó? No, no pasó nada Espérate ¿Y qué pasó? ¿Mi cabello? Fue un ching Él fue vlog ¡Lechosa! Pero que es que ese vlog es muy potente Es muy fuerte Tú siempre de distraída Con mi cabello no No, pero que exagerada de periquito Porque eso fue un ching Nada más de cabello que se le rompió Ese vlog yo voy a tener que mandar las reglas Si tienes un negocio Evita el chisme No te distraigas Dios te bendiga No te distrae No te distrae No te distrae Gracias.